bueno hoy les traigo un programa es el ABS video editor también les traigo un pack para hacerle los menú y vamos a comenzar a instalarlo en windows vista y windows 7 clic derecho y ejecutar como administrador permisos que si aceptar siguiente aceptamos siguiente siguiente y siguiente instalar y 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 todo en español ok aquí tienen el programa espero les haya servido de mucho y que disfruten esto sería todo y hasta la próxima